Buen día, Daegu. Bueno, nos hemos levantado otra vez con lluvia y con viento. Hay un tifón en Corea, por cierto. Lo que pasa es que pasa por el otro lado de la península. Así que no vamos a morir. Así que no, exacto, no vamos a morir. Pero bueno, siempre dicen que, aunque no te pase por encima, pues trae mal tiempo. En todo caso, llueve poco, pero llueve. Y ahora vamos a coger una serie de buses que a lo largo de dos horas nos llevará hasta Jaeinsha, un templo budista en medio del Parque Nacional de Gaya San, que está a unos 40 kilómetros de aquí. Vale, que nada, que temporal no nos afectaba y tal. No sé cómo nos lo hacemos, que siempre vamos corriendo a coger los buses, los trenes. Y lo logramos. Hemos parado el bus mientras estaba saliendo. Pero bueno, vamos a Jaeinsha. Hemos llegado ya, nos ha dejado el bus aquí en medio de la carretera. Bueno, ahí la subida aquí se ve bastante clara, por suerte. Bueno, lo del tifón. ¡Padre! Lo del tifón. ¿Qué sucede? ¿Qué es todo el tifón? Vale, es real, es real. Está lloviendo a cántaros, hace mucho viento, por lo que te viene la lluvia lateral, y no hemos desayunado. Así que vamos a mirar si alguna de estas tiendas que están por aquí al pie del templo, a un kilómetro, está abierta y tiene algo sólido, por lo que no aguanta a mí. Bueno, el de Picktifo, tú. Bueno, ya estamos subiendo, como mínimo el camino está cuidado, aunque ha caído una de ramas interesante, porque hace mucho viento. Bueno, ya hemos llegado a Jaeinsa, y quizás aún no os hemos comentado por qué llegamos la mochila grande detrás, pero es porque nos vamos a quedar a dormir durante una noche, pero vamos a estar veinticuatro horas en este templo. Nos estamos preguntando, y con nuestro inglés pulido en Oxford, y con el suyo pulido en Pyongyang, el frío hoy día se me ha quedado de p... Ah, hemos entendido que para registrarnos en el temple state tenemos que andar un poco más. 10 minutos. O sea, esto es el templo grande, el turístico, y donde en teoría nosotros vamos está como a 10 minutos. Esperemos llegar. Ya para encontrar el camino. Porque ya hemos visto esto. Hemos visto esto. Hemos visto esto hasta pronto. Si, o sea. Hemos visto cualquier cosa. Bueno, aquí tenemos otro árbol caído, otro super árbol caído, de hecho, y creo que vamos en buen camino. Temple state, this way. Vale, a ver. Buah, una calurada, chaval. Bueno, ostras, tu, y te un oriente occidental. Joder, esto es todo loco, eh. Te plavo, Enric. Bueno, 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 pues ya estamos. La habitación del temple state, más lujosa que los hanoks de los últimos días. Baño. No tiene ducha, cosa que no sé si debería preocuparnos. Pero bueno, la habitación está muy bien. La habitación está muy bien. Letifón. 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 La habitación. Pues ya. Pues ya aquí. Mu pressional. Después de la habitación, vamos aжir dich a ser al���ero y hacer dentro. Bueno, como hemos llegado muy temprano a Jaínsa, o sea, tendríamos que llegar en teoría a las tres y hemos llegado como a las doce. Hemos aprovechado y estamos dando una vuelta y visitando el templo. Lo que tenemos aquí detrás es el gran templo de la luz calmada, tranquila. Es el pabellón principal de... Y es... Enrique está flipando. Solo con los cuatro, cada uno cinco milímetros. No se puede tomar fotos ni grabar vídeo dentro, pero son tres... Solo entrar. Tres Budas gigantes dorados y todos son mosaicos, pinturas... Brutal. Brutal. O sea, se le pone la pie de gallina y es que notas como que te quedas súper relajado. Había gente rezando dentro, bueno, para la escritura... Un beso. Para la copa. Bueno, ¿os acordáis del árbol que hemos visto antes que se había caído yendo hacia el Temple Stay? Pues es este. Y la casualidad, que es un árbol mágico, sagrado, para este templo. No. 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 tenemos que ir todos los que nos quedamos durante dos días y una noche en el templo hacer el temple stage. No sé qué podremos grabar pero vaya, ahora primero una orientación, después comer, por cierto son veganos, meditación y bueno, este es el programa. Vamos a ver qué nos cuentan. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info y Bueno, son las 4 menos 20 Porque Nos han dicho que a las 4 tenemos que estar listos 4 de mañana, eh Porque iremos a esto El watching traditional drum beating Y la morning ceremony Que es con todos los monjes budistas del templo En el pabellón este Es que es real, eh Són, comunque yo Sí ¡Suscríbete al canal! Bueno, madruguna a las cuatro de mañana para hacer las pregarias mañaneras ahí dentro con todo de monjes budistas. Tiene hasta un punto místico cuando empiezan a repetir los mantras y a cantar y así. Y nada, ahora acabamos de desayunar y una de las ventajas de levantarse tan temprano es que tenemos todo el templo para nosotros solos. Bueno, nos ha dado un monje de aquí un tour. Por el templo. Después nos ha llevado por un bosque que solo tienen acceso los monjes y nosotros, porque íbamos con un monje, van allí a pasear y a meditar. Y ahora vamos a meditar, que ya lo hicimos ayer, pero se viene aquí en un hall especial, que es el hall de meditación. Y nada, vamos a desconectar. O a conectar. Bueno, hemos tomado un té con una monja y abandonamos Haeinsa después de dos días y una noche. Súper recomendable si venís a Corea o incluso creo que en Japón también se puede hacer un temple stay que realmente quizás no es lo primero que se te viene en la cabeza. Pero si tienes la oportunidad y los días... Recomendable 100%. Exacto. Te cambia un poco la perspectiva de todo, en verdad. Vale mucho la pena porque ya entiendes mucho más el budismo y cómo funciona. Y nada, y ahora vamos a hacer otra vez el trekking este hasta abajo a pillar un bus que nos lleve de vuelta a la civilización. Por cierto, la diferencia entre venir un día lloviendo con viento y tal, a venir un día soleado y con un buen tiempo. Un poco de diferencia. Sí, lleno de gente y todas las paraditas estas abiertas. Bueno, ya que ya llegamos al bus, ya llegamos. Guay, pow. Correo. No. Uno. Lleno de